La tierra se está sacudiendo con gran fuerza causando mucho daño, ahora le tocó un fuerte sismo a Afganistán, la población permanece en alerta por las réplicas que se puedan desatar, a continuación te enterarás de cómo les pegó el temblor y todo lo que está pasando por allá. Un temblor de 5.6 grados de magnitud simbró Afganistán alrededor de las 4 de la tarde, hora local del lunes 17 de enero, dejando hasta ahora 12 lamentables pérdidas, decenas de heridos, además de casas y edificaciones colapsadas. El epicentro se ubicó a 154 kilómetros al noreste de la ciudad de Gerard, a una profundidad de 18.8 kilómetros de acuerdo con el análisis posterior de la USGS, agencia que rebajó la intensidad del sismo a 5.3. Varias casas colapsaron por el movimiento de la tierra, el cual es poco frecuente en esa zona. Las lamentables pérdidas ocurrieron cuando se derrumbó el tejado de las casas en Cádiz, una localidad del occidental provincia de Badgis. Los servicios de monitoreo internacional indican que durante el día se registraron, hasta la redacción de esta nota, siete sismos de distintas intensidades. Después del sismo más fuerte que puso al país de cabeza, se presentaron réplicas menores de magnitud 4.8. Hacía años que no ocurría un evento de esta gravedad en Afganistán. En el 2015, un terremoto de magnitud 7.5 se registró en el norte del país y se sintió hasta Pakistán y en el norte de la India. Ese evento causó en su momento más de 300 lamentables pérdidas. Un año después, en los mismos países, se registró otro fuerte sismo de magnitud 6.6, aunque causó menos daños que el anterior. Es curioso que estos temblores pasaran con tan solo un año de diferencia y en los mismos países. ¿Será cíclica la actividad sísmica en algunos lugares y no nos hemos dado cuenta? Dime qué te parece este dato. En resumen, hoy Afganistán está viviendo uno de sus peores días, debido al terremoto de 5.6 que desató su furia causando lamentables pérdidas y daños materiales. La localidad de Cádiz fue la que más resintió este inesperado evento. Si te pareció interesante la información, te invito a ver estos otros videos de noticias recientes. Espero que hayas aprendido algo hoy. Mi nombre es Ege, gracias por acompañarme. Nos vemos más adelante con más información. Chao, chao.